En lo que va de la temporada de incendios, cuatro personas han fallecido y cuatro más están heridas por combatir las confragaciones, informó Oscar Mejía Gómez, subgerente operativo de la CONAFOR. Dijo que con el corte del 4 de abril la superficie afectada en todo el territorio oaxaqueño es de 19.273 hectáreas. Las regiones más afectadas son la Sierra Sur en el primer sitio, el Siguelismo, la costa y la región mixteca como las regiones con mayor superficie afectada. Tenemos cuatro fallecidos, ocurrió el accidente de ahí de Sola de Vega, que fueron hacia el combate en una zona donde no era seguro, técnicamente sí cometieron un error, pero bueno, fueron las cuatro comunidades de su vida y luego tenemos cuatro lesionados que han estado en combate de incendios y que de alguna manera están recibiendo atención médica a través del Servicio de Salud de Oaxaca. Al momento llevamos 19.273 hectáreas con corte al 4 de abril, hacia el día de hoy. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.